Muy buenos días chicos, bienvenidos una vez más a nuestras clases de historia del Perú. El día de hoy veremos algunos de los principales aportes de la cultura huari, considerado como el primer imperio del antiguo Perú. Veamos ahora cuáles van a ser la lista de contenidos e índice de la exposición que hoy día escucharemos. Tendremos el descubridor, los estudiosos, el periodo y el desarrollo histórico de dicha cultura, su ubicación geográfica, el origen, la organización de su estado, organización política y social, su economía, religión, cerámica y textilería y lo mismo que su arquitectura. Iniciemos. Durante muchos años o durante los años de la colonia y muchos de los inicios de la república, no se sabía de la existencia del imperio huari. Es recién que a mediados del siglo XVI, un escritor español en su libro conocido como la Crónica del Perú, Pedro Cieza de León, da referencia de dos principales culturas denominadas la cultura tiahuanaco, la cual ya hemos visto, y también la cultura huari. Sin embargo, conocerlo fue posible a algunos estudiosos, como entre ellos a nuestro padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, que es el principal estudioso de esta cultura, que a partir del año de 1931 hace sus primeros estudios de este importante imperio. Pero además tenemos del otro peruano conocido como Luis Guillermo Lumbreras, el cual él va a encumbrar a esta cultura como un gran imperio, debido a la trascendencia, debido a la ubicación geográfica, debido a su expansión. Esta cultura se va a desarrollar en el periodo del tiempo del antiguo Perú, recuerden, propuesto por John Rowe, en el periodo conocido como el horizonte medio, aproximadamente entre los años 450 y 900 después de Cristo. Esta cultura se va a desarrollar en paralelo a la cultura tiahuanaco, pero tiahuanaco lo hace más hacia el sur, en la zona del partiplano, lo que hoy en día es Puno y el actual territorio de Bolivia. Veamos ahora cuál será la ubicación geográfica de este importante imperio. El núcleo geográfico de los Guari fue el departamento de Ayacucho. Ocupó gran parte del territorio peruano, sobre todo en la zona de la costa y la sierra. Abarcó en el norte hasta los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta Moquegua y Cusco. Vemos que hay una gran expansión, hay muchos departamentos que hoy en día formarían parte de este territorio importante, y vamos a ubicar en este mapa los sitios arqueológicos. Por ejemplo, en el departamento de la libertad tenemos a Guaricochapampa, en Ancash tenemos a Wilkawaín, en Lima tenemos tres que son Ancón, Cajamarquilla y Pachacamac. En el departamento de Junín encontramos, muy cerca a la capital Huancayo, el resto arqueológico de Huaribilca. En Ayacucho tenemos Conchopata y su capital, Huari, que es donde se origina esta cultura. En Cusco, otro importante sitio arqueológico, lo encontramos en lo que es Piquillacta y hacia el sur, en el departamento de Moquegua, Cerro Baúl. Cabe mencionar que Cerro Baúl fue compartido también con los habitantes de la cultura tiahuanaco en un proceso de paz. Huari con Tiahuanaco tuvieron un proceso de paz, no hubo guerras, a pesar que Huari era un pueblo también eminentemente guerrero, como lo veremos un poco más adelante. Veamos el origen de esta cultura. Huari se origina debido a la interacción de tres importantes culturas que lo antecedieron. En primer lugar, a la cultura Huari, Huarpa, perdón. Esta cultura Huarpa se desarrolla también en el departamento de Ayacucho, pero un poco más hacia el sur. Es el antecedente o fase previa al imperio Huari. Con ellos se consolidó un pequeño poder de los sacerdotes, militares y administradores. Así apareció un estado de forma pequeña, pero importante en esta zona. Ellos controlaban las tierras más fértiles de la región. Vamos a ver que tenemos la cultura tiahuanaco, como ya lo dijimos hace un instante, que se va a desarrollar casi en paralelo, pero esta se desarrolla en lo que vendría a ser Puno y el actual territorio de Bolivia, y la cultura Nazca, como ya hemos visto, que se desarrolla en el departamento de Ica. Las relaciones entre distintas culturas fueron muy cercanas a nivel artístico, en la cerámica, a nivel tecnológico y religioso. Estas tres culturas entonces dieron estos aportes que van a hacer de Huari tener sus propias características, y la fusión de los tres va a originar precisamente que Huari, en el departamento Iacucho, empiece a formarse como tal. Vamos a ver el desarrollo histórico de los Huaris en una línea de tiempo. La estudiosa Dorothy Menzel va a dividir el estudio de la cultura Huari en cuatro principales periodos o etapas de acuerdo al desarrollo de su cerámica. Aquí tenemos nuestra línea de tiempo, tenemos los cuatro sectores y vamos a mencionar y explicar cada uno de ellos. El origen, la expansión, el imperio y decadencia, los cuatro periodos que te estoy mencionando. En el primer caso, el origen, que se va a dar entre los años 450 y 600 después de Cristo, la cultura Huari se originó a partir de la unión de un grupo de pueblos situados en la región del río Huarpa, en Ayacucho, que estableció su centro en Huari, muy cerca a la actual Huamanga, la capital Ayacucho. Estos pobladores, entre los que destacan, Conchopata y Chaquipampa recibieron gran influencia de la cultura nazca y mantuvieron estrechos vínculos religiosos con Tiahuanaco de quienes adoptaron el dios de las varas. La segunda etapa es la etapa conocida como la expansión, que se va a dar aproximadamente entre el año 600 y 650. Huari dejó de ser una aldea agrícola para convertirse en el centro político, administrativo y religioso de Ayacucho. El dominio Huari empezó por la imposición de su religión a los pueblos aledaños, pero rápidamente logró expandir su influencia más allá de Ayacucho. Al finalizar la etapa, los Huaris dominaban desde el Valle del Santa por el norte, en Ancash, hasta Acarí por el sur, en lo que hoy en día es Arequipa, y en la sierra hasta el Callejón de Guaylas. Pero más adelante va a seguir creciendo. Tenemos la tercera etapa, el imperio, que se va a dar aproximadamente entre el año 650 y 700. En esta etapa, Huari alcanzó su máxima expansión en la sierra, desde Cajamarca por el norte hasta Puno en el sur, en la costa desde Lambayeque hasta Moquegua. Vemos que ya tenemos aquí su mayor esplendor de desarrollo. A mediados de este periodo, Huari sufrió una crisis de la que, sin embargo, llegó a resurgir. Veremos la cuarta etapa propuesta por Dorothy Menzel, que es la etapa de la decadencia y el final de los Huari, que se va a dar más o menos entre el año 700 y 900. El imperio ingresó a una etapa de decadencia cuyas causas aún se desconocen. Huari perdió el control de las ciudades y territorios sometidos y la capital fue repentinamente abandonada. Entonces, vemos que relativamente este imperio también tuvo un proceso relativamente corto, ¿no? Como vemos en la historia muchos de los imperios a lo largo de este estudio del tiempo, vemos que no han tenido un desarrollo tan largo como quizás debiera haber sido. En cuanto a la organización del estado Huari, para controlar un vasto y gran imperio conquistado, los Huari establecieron numerosas poblaciones a lo largo de su territorio. Cada una de ellas estaba organizada en tres niveles. Veamos, el primer nivel, que es la capital, que era el lugar donde vivía la élite civil y religiosa y un numeroso grupo de artesanos que producían bienes para el templo y las provincias. En el segundo nivel tenemos los centros administrativos provinciales, que eran núcleos encabezados por un líder que se encargaban de organizar el trabajo en los centros poblados, administrar su economía, celebrar cultos comunales y difundir la religión Huari. Eran un medio de control política. Y el tercer nivel del estado Huari son los centros poblados, que eran núcleos habitados por la población tributaria del imperio, es decir, los que trabajaban pagando al estado, no en dinero, sino con trabajo, ¿no?, a las clases más altas, que se encargaba de la producción de todo lo que había en este imperio. Vamos a ver dentro de la organización política de los Huari una pirámide, la cual nos va a dar pautas de cómo se organiza políticamente los Huari. Aquí tenemos la pirámide completa, en lo teocrático, en lo expansionista y en lo militarista. En cuanto a lo teocrático, se basan en la creencia de sus dioses, es decir, al culto a Dios de las varas o de los báculos, que también va a ser conocida como otras culturas, como el dios Viracocha o Viracocha, adoptada también por los teaguanacos y por el poder que ejercían los sacerdotes. Incluso sabemos de que este dios, esta divinidad, también fue, se podría decir, iniciada en la época de Chavín hasta esta época. Otra característica, otra vista de esta pirámide será lo expansionista, porque lograron expandirse por la costa y sierra del Perú. Ojo, costa y sierra, no llegaron a la selva, anexando y conquistando nuevos territorios inicialmente asentados en Ayacucho. ¿Cómo anexaban los territorios? Por dos vías, por lo pacífico y por las guerras. ¿Ya? Y en cuanto a lo militarista, que es la tercera arista de nuestro triángulo, su ejército era muy poderoso, lo que les permitió abarcar un espacio geográfico relativamente considerable. Fue muy grande. En cuanto a la organización social, tenemos dos clases sociales, las clases altas y las clases bajas, como vemos en la pirámide. En la parte superior tenemos a las clases altas, compuestas por los sacerdotes y guerreros. Ellos ejercían su poder desde los centros urbanos y dirigían a toda la población en su conjunto. Se encargaban del culto religioso por parte de los sacerdotes y los militares, los guerreros, se encargaban de proteger a dicha cultura. Y en la base tenemos a los agricultores, artesanos y pastores, que son la clase trabajadora y que van a ayudar a qué? Al sostenimiento de toda la organización social de este imperio. Vemos que en esta cultura, como en muchas otras, la jerarquización también es evidente. Veamos el ámbito de la economía. Al ubicarse en una zona árida, los wari tuvieron mucha dificultad para llevar a cabo una agricultura, por lo que tuvieron que canalizar el agua, como lo hicieron muchas culturas anteriores a ellos, pero ellos realizaron un elemento importante llamado los andenes para ampliar las zonas cultivables. Ellos hicieron estos andenes, que como vemos en la gráfica de la izquierda, son un conjunto de terrazas escalonadas construidas en las laderas de los cerros y montañas andinas, rellenadas con tierra de cultivo, y la mayoría de estos andenes existentes datan de los tiempos precolombinos, porque lo utilizaron tanto los wari, los tiaguanaco, y perfeccionado también más adelante por el segundo imperio, que serán los incas. Y en actualidad, si viajamos por la sierra del Perú, vamos a ver muchas de estos vestigios que formaron parte de la economía y la agricultura desde la época de los wari, pasando por tiaguanaco hasta la época incaica. Vemos aquí la estructura de los andenes. Tenemos las terrazas, que son las zonas, en letra A, que son las zonas donde se cultivaba propiamente dicha, la sequía, que era el agua que servía para humedecer los campos fértiles, las vías de acceso, la sequía de drenaje, por donde va a discurrir el agua, y la boca de salida del agua. En cada una de estas terrazas se podían cultivar diferentes productos, porque por la altura se generaban diversos microclimas. Y así aprovecharon las zonas tan difíciles de la geografía peruana propiamente dicha. Esto les permitió cultivar entre muchos productos, principalmente la papa, la quinoa, que tiene un nivel altísimo nutricional, el maíz, que también es un elemento importante en el antiguo Perú, la hoja de coca, utilizada principalmente para sus rituales, y el algodón para el uso de su textilería. Pero no solamente fue el aspecto de la agricultura, hubo también una ganadería, destacando la crianza de dos principales auquénidos, que ya los conocemos, las llamas y las alpacas. ¿Qué utilizaron de ellos? Definitivamente la carne, utilizaron la lana de estos animalitos, pero también lo utilizaban como animales de transporte y de carga para llevar productos a diferentes lugares de este imperio. Vamos a ver ahora el ámbito de la religión. Wari tuvo como divinidad principal al dios de las varas, el dios de Tiahuanaco también. En las representaciones se ve un personaje con brazos extendidos, como lo vemos aquí en la imagen, y portando un cetro en cada mano que representa la unión de las dos mitades opuestas, muy frecuentemente vistas en las religiones andinas. Siempre vamos a ver el sentido de dualidad. Junto al dios principal, rindieron culto a divinidades menores llamadas ángeles, o seres alados, felinos, halcones, y figuras femeninas de clara influencia nazca, que aparecen al lado de las masculinas representando la fertilidad. La religión entonces fue un elemento de suma importancia como elemento de expansión territorial. Para conquistar, por ejemplo, a los mochicas, los waris no utilizaron la violencia, sino una lenta penetración religiosa. Esto se evidencia ya que paulatinamente van desapareciendo de la cerámica moche las típicas escenas de guerra para dar paso a los caracteres wari. Para difundir estas ideas, también, por ejemplo, hicieron el templo de Tachacama, un oráculo religioso ubicado al sur de Lima, muy cerca al valle del río Lurín. Pero también, otra característica, como ya lo dije, es que también fueron politeístas. Ojo, su principal divinidad, lo tenemos aquí, es el dios de las varas o dios de los báculos. Pues bien, vayamos a un aspecto importante de las manifestaciones culturales de los waris, su cerámica. Reúne elementos de otras culturas como los nazca, los tiaguanaco, los cajamarca, pachacama y huarpa. Huari absorbe un poquito de estas culturas, ¿no? Por lo que resulta ser la fusión de las tradiciones locales con la cultura dominadora, que es huari. Es una cerámica muy fina y bien trabajada, con ciertas diferencias de un lugar a otro. Incluso se considera que tanto la cerámica nazca, moche y huari fueron las más importantes en calidad, en belleza, en estilos del antiguo Perú. Ya les había mencionado esto. Entonces, huari se constituye como una de las culturas que tuvo una cerámica, repito, de altísimo nivel. Durante el tiempo del apogeo se distinguen tres estilos de la cerámica, en los que a pesar de las diferencias, siempre se encuentran estilos y elementos tiaguanacos. Vamos a ver cuáles son estos tres estilos. El primer estilo, ahí tenemos la muestra de un ejemplo de ello, el estilo viñate, que es de origen ayacuchano, es una cerámica llena de colorido y de formas variadas, cántaros, botellas, silbadores, vasijas ceremoniales. Es un estilo cuyas piezas se han extendido por un vasto territorio. El segundo estilo es el estilo atarco, de origen nazca. Predominan los personajes míticos con alas y cabezas de felino. Las formas son botellas de un solo pico, como vemos en la gráfica, urnas y vasijas silbadores. Sus similitudes con Pachacamac también son muy fuertes, influencias de la costa sobre todo. Y el tercer estilo es el estilo Pachacamac, donde destaca el personaje alado de Pachacamac. Tuvo fuerte influencia en sitios de la costa central y norte, sobre todo en la zona de Lima. presenta botellas de cuellos, efiges y elementos humanos en el cuerpo y además los queros, que son estos vasos ceremoniales que tienen sus características propias. Entonces, no nos olvidemos que la cerámica Wari también es una de las consideradas a nivel artístico, una de las más logradas, junto con las de Moche y las de Nazca, de altísimo nivel. Existe una situación que vale la pena mencionar. Dentro de la cerámica Wari existe el famoso ritual de las ofrendas. Una práctica de esta cultura, de especial importancia, fue la destrucción deliberada de piezas de cerámica finamente decoradas que posteriormente eran enterradas. Este ritual se llevaba a cabo en el contexto del proceso de expansión para consolidar la unidad con las regiones recientemente incorporadas. Los depósitos conteniendo material Wari, posiblemente no sólo dan la presencia de los Wari, sino que precisamente ellos hacían este ritual. ¿Qué quiere decir? Ellos hacían grandes cántaros de cerámica y ellos deliberadamente la rompían como una especie de ritual para seguir expandiéndose. Y este ritual precisamente se ha determinado porque se han encontrado piezas resquebrajadas en los sitios arqueológicos y en las tumbas, principalmente en la zona de Conchopata, Pacheco y Cajamarquilla, como parte de un ritual y una ceremonia que los Wari nacía para ofrendar a sus dioses. Rompiendo esta cerámica, ellos se acercaban a sus dioses y por ende se les daba la posibilidad de seguir creciendo. ¿Sí? Es lo que los historiadores han dado a conocer. En cuanto a su textilería, los Wari confeccionaron excepcionales tapices que transmitían un mensaje estético e ideológico. Las principales técnicas fueron el brocado, telas pintadas y el trenzado. Aquí vemos el detalle de un tapiz Wari con diseños de seres alados. Los tapices Wari destacan por su bello acabado y sus imágenes. Según los especialistas, se encuentran entre los textiles más finos del mundo, tanto por su belleza como por su contenido iconográfico, es decir, sus dibujos. Fueron elaborados en algodón y lana de camélidos como la vicuña. También se confeccionaron túnicas especiales que se usaban en ceremonias relituales y religiosas. Los textiles estaban adornados con diseños de seres míticos Wari. Los colores usados fueron el rojo, el azul turquesa, el amarillo, el anaranjado, el roque, el ocre y el marrón. Hicieron gorros de cuatro puntas, túnicas, vinchas y bolsos, ¿no? Entre otros elementos importantes de la textilería de esta cultura. En el ámbito de la arquitectura, los Wari fueron muy famosos constructores en piedra. El diseño de las ciudades fue de estilo geométrico. Se construyeron cercos que encerraban varios recintos y estos bloques estaban separados por calles y avenidas principales y usaron siempre el mismo modelo urbanista en todas las ciudades sometidas. Es decir, pueblo que conquistaban le daban la misma estructura de ciudad, ya en el ámbito del desarrollo de la arquitectura. El gran aporte de los Wari, como les había indicado, era que planificaron muy bien sus ciudades para hacer sus centros de control, ¿no? Sus centros administrativos. A partir del año 700, Wari se convirtió en una ciudad organizada que desarrolló una actividad artesanal y las ciudades se convirtieron en los centros administrativos en los que vivían, ¿no? Los artesanos, administradores y burócratas del estado. Vemos aquí Piquillata en el Cusco, la forma de cuadrícula, la forma administrativa característica de los Wari. Y aquí vemos también Cerro Baúle y Moquegua, que según los arqueólogos, era una colonia Wari en territorio de Tiahuanaco. Lo que mencioné hace un instante, que vivieron los Wari y los Tiahuanaco en una época relativamente de paz y quietud. Otro instrumento de la conquista fue su red de caminos. Los Wari aprovecharon los caminos que ya existían, como los construidos por los Moches, sobre todo en la costa norte del Perú. La red de caminos, más importante, unía la capital con distintos centros administrativos y ceremoniales, como el de Wari hacia Wari Huilca, el de Wari hacia Huilca Huayín, etcétera. Y la existencia de los caminos permitió, ¿qué cosa? La interacción e intercambios. Más adelante, los Incas continuarán ello, y es lo que nosotros conocemos como los caminos del Inca, o también llamado Capacñán, que los Wari continuaron haciendo estos caminos, sobre todo empedrados en todo su territorio. Entonces, chicos, estos han sido los principales aportes de la cultura Wari. Espero que hayan entendido la clase el día de hoy. Vamos a estar atentos y atentas para poder darte las indicaciones del trabajo del día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en un siguiente video. Gracias por tu atención. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.